Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a mostrar cómo preparo yo la ensalada de repollo para las pupusas. Aquí tengo un repollo picado y le voy a poner 4 zanahorias ralladas, media cebolla grande, en julianas, una cucharada de chile en polvo, una cucharada de orégano, sal al gusto, una taza de vinagre blanco y agua caliente, aproximadamente dos litros de agua caliente. Lo mezclo muy bien y lo reservo ahí para cuando estén las pupusas. Yo tengo aquí dos libras de queso para quesadillas, aproximadamente medio kilo de queso fresco, aproximadamente unos, ¿qué será? unos 50 gramos de queso. También tengo aquí poquita mantequilla, le voy a poner un poquito de mantequilla, así esta cantidad, aproximadamente una media cucharadita y lo voy a amasar. También le voy a poner agua, un poco de agua para amasarlo como si fuera masa, hasta dejar una pasta suave, manejable. Aquí tengo el queso ya amasado, miren, así debe de quedar suave, ya está listo para empezar a hacer las pupusas. Miren, hoy les voy a mostrar cómo hacer las pupusas. Aquí tengo masa, ya lista, amasada. Voy a tomar una... como esta cantidad de masa, así, la pongo aquí en mi tortilladora, aplasto un poquito la tortilla, que me quede como del grosor aproximadamente más grandecito que para un sope, y le pongo queso. La cantidad de queso que ustedes le quieran poner. Tomo la tortilla y la cierro, así de esta manera. Vuelvo a cerrar la bolita, la pongo ahí y con la mano la voy a presionar. Así, miren. Y después la acomodo, si se me abre de aquí de los lados, pues la voy acomodando. Miren, ahora lo que voy a hacer es que la voy a llevar al comal. Para hacer las pupusas de chicharrón, voy a tomar una cantidad así de masa, la pongo aquí en mi tortilladora, la aplasto un poquito, y le pongo aquí chicharrón. Esa cantidad aproximadamente, al gusto también. Le voy a quitar un poquito para poderla cerrar. La cierro, así de esta manera. Y la aplasto aquí con las manos, así. No importa que no queden perfectas. Así, miren. Y la llevo al comal. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una pupusa mixta, miren. Tomo masa. La cantidad de masa es de, es depende de cómo las quieran de grandes. Si las quieren más pequeñas, pues le ponen menos masa. La aplasto. Le pongo un poco de chicharrón. Y un poco de queso. De queso preparado para pupusas. La cierro con cuidado. Si le sobra masa, nada más se la quitan. Y hacen su gordita, miren. La ponen allí. Y ya con la mano la aplastan y forman la gordita, la pupusa. Y la llevo al comal. Nada más las voy a voltear dos veces. Aquí están las pupusas listas ya para voltearse. Miren, cuando vean que aquí en las orillitas se ve un poco amarillito, quiere decir que ya están listas para voltearse. Voy a voltear esta, miren qué bonitas. Aquí están mis pupusas listas ya. Bien deliciosas que quedaron, miren, con un poco de ensalada aquí. Espero que les haya gustado la receta y ojalá que se animen a prepararlas.